La onamed vigila el desarrollo y evolución de una onda tropical que está produciendo una zona de aguaceros y tronadas, ubicada al sur barra suroeste de las islas de Cabo Verde, la misma posee una probabilidad media de 40% para convertirse en ciclón tropical, de presión tropical, en las próximas 48 horas y con una probabilidad alta de 70% en los siguientes 7 días. Debido a oleaje anormal mar adentro, en la costa caribeña, se recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas en vacaciones, navegar cerca del perímetro costero y sin aventurarse mar adentro, desde isla Beata, Pedernales, hasta Punta Águilas, Pedernales. Las temperaturas seguirán calurosas. Recomendamos a la población, tomar suficiente agua, vestir ropas ligeras de colores claros y evitar recibir los rayos solares sin la debida protección por tiempo prolongado entre las 11 am y la 4 pm, les exhortamos prestar atención a los niños y envejecientes, los cuales, resultan ser más susceptibles a las altas temperaturas. Gracias por seguirnos.